El hecho de que se haya llevado a Nicaragua nos coloca el problema de Nicaragua en un nivel de problemática mundial de otro calibre que nos abre puertas para una serie de acciones. Y te voy a mencionar, por ejemplo, algo que la gente debe conocer. Lo que no hubo consenso, a pesar de que la mayoría sí lo tuvieron, era que el caso de Nicaragua no amerita un riesgo o una amenaza a la seguridad regional. En eso no hubo consenso, pero sí hubo consenso en que cabe dentro del capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir el capítulo 8? Quiere decir que Naciones Unidas puede colaborar con organismos regionales. Concretamente, ¿qué significa eso? De que Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, a partir de ayer, le está dando un respaldo especial a la OEA. Y le está dando un espaldarazo para que la OEA continúe con su proceso. Además de eso, tuvimos el apoyo bilateral de países que tienen un enorme peso en la Unión Europea, como es el caso de Holanda, como es el caso del Reino Unido, y como es el caso de Francia, que inclusive este último denunció con nombre y apellido casos de secuestro que se han dado de algunos ciudadanos nicaragüenses que son de particular preocupación para Francia. O sea que, en términos muy criollos y muy sencillos, el régimen de Ortega está en un aprieto tremendo. Y se miraba en la cara de derrota, en la tristeza, como decimos en buen nicaragüense, en la agüebasón que tenía la delegación diplomática que presidía Moncada. Porque saben que a partir de que el Consejo de Seguridad escucha un caso, aunque no lleve una resolución, lo remite a otras instancias, como son el alto comisionado, como son ACNUR, como son el primer comité de la Asamblea General de la ONU que ve el tema de desarme, y bajo el artículo 8, el respaldo pleno a los organismos subregionales, como es el caso de la OEA.